Welcome to the Workout Music Lab Es que tú repitas el pedazo, el mierda es deliroso y yo Kozoma, no me importa a quién le voy a dar No quiero nada, viva, quiero rumba buena Uno, dos, tres, rumba Técalos, sí señor, tómalos, sí señor, tómalos Que llámenos, bomberos, tícalos, sí señor, tómalos Que llámenos, bomberos, tícalos Tómalos, sí señor, tícalos, sí señor, tícalos, sí señor, tícalos Té malepetit, abo tú te sirá, son pute rájé Vené, bolí, son putante, vené, bolí, son putú, jé Chagató, piná, bolájé En la calle de Tom shelves Tego que voy, ya solito estar, cuando me mueran Toc Que andamos en jaqueo y por ruta Que viva el testeo, el desacanto Viverse la vida y disfruta ¡Vamos con la rincoteca! ¡Quién está en la casa! ¡Oh! ¡Quién está en la casa! No se falta ser en esta Se ve suena balacera Me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando a mi joyero Solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, naki, chicken teriyaki Pa' ti, naki, chicken teriyaki Pa' ti, naki, chicken teriyaki Tu gata te eres manqui, mira tu cosa aquí Con los tamaños de esa javi a la Yoganaka Yoganaka, Yoganaka Yoganaka, Yoganaka Yoganaka, Yoganaka Yoganaka, Yoganaka Yoganaka, Yoganaka Uny-yoga-Yoganaka Buuhu pa' ti, naki, naki, naki Por la opened It's easy to see And in the back of her mind Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? No, 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 no Quieto, no, no, no 5 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!